Los filisteos pelearon con Israel, y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa, y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, y a Abinadad, y a Malchisua, hijos de Saúl, y agravose la batalla sobre Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y fue de los flecheros herido. Entonces dijo Saúl a su escudero, Saca tu espada, y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos, y hagan escarnio de mí, mas su escudero no quiso, porque tenía gran miedo. Entonces Saúl tomó la espada, y echose sobre ella, y como su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada, y matose. Así murió Saúl, y sus tres hijos, y toda su casa murió juntamente con él, y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades, y huyeron, y vinieron los filisteos, y habitaron en ellas. Y fue que viniendo el día siguiente los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa, y luego que le hubieron desnudado, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaronlo todo a la tierra de los filisteos por todas partes, para que fuese denunciado a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de su Dios, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón, y oyendo todos los de Javes de Galahad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, levantaronse todos los hombres valientes, y tomaron el cuerpo de Saúl, y los cuerpos de sus hijos, y trajeronlos a Javes, y enterraron sus huesos debajo del alcorno que en Javes, y ayunaron siete días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó al pitón, preguntándole, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isai.